Por ejemplo, tres cuartos menos dos menos un tercio por un cuarto más un medio y, ojo cuidado, que os ponen aquí otra fracción. Por ejemplo, un medio. Entonces, como yo lo veo, os voy a decir como yo lo veo. ¿Habéis visto la película Terminator? Que el tío ve con su mirada y ve en trrrr, 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 pues yo veo esto. Yo veo esto, que es lo que tengo que hacer primero. Luego, la multiplicación. Luego, lo que está entre corchetes. Luego, la multiplicación. Y por último, la resta. Yo veo eso. No, porque vamos a hacer lo que hay dentro y luego veremos. Eso al final. Primero tengo que hacer lo que esté más dentro, que es este paréntesis. Pues yo me pongo a escribir. Yo intento no hacer dos operaciones a la vez, para no liarme. En cada paso doy una. ¿Qué pasa? Que escribo más. Bueno, no pasa nada. El mínimo común múltiplo de dos y cuatro es cuatro. Esto sería un cuarto más cuatro. Entre dos, dos. Por una, dos. ¿Qué me hincho de escribir? Pues me hincho de escribir. No está prohibido, ¿no? Escribir o sí. Ahora, ¿qué operación tendría que hacer? La que está en el paréntesis. Que da tres cuartos. Sigo. ¿Qué operación tengo que hacer ahora? Esta multiplicación. Que me queda tres partido doce. ¿Vale? Pero eso lo podéis simplificar. Lo podéis hacer aparte. Y tres partido doce es un cuarto. ¿Sí o no? O tres con tres se simplifica y queda un cuarto. ¿Por dónde sigo? ¿Por el no? Por el corchete. ¿Dónde está el corchete? Ajá. Dos menos un cuarto. ¿Cómo hago eso? Pues el dos le pone uno debajo. Ahí está. Al dos. Aquí me he equivocado. Esto es menos. Al dos le pongo uno debajo. El mínimo con múltiplo de uno y cuatro es cuatro. Me queda. Ocho cuartos menos un cuarto. Por un medio. Ocho cuartos menos un cuarto es siete cuartos. Y ahora aquí, ¿qué operación tendría que hacer? Una multiplicación. Una multiplicación. Me quedaría tres cuartos menos siete octavos. Ahora hago un mínimo como un múltiplo entre cuatro y ocho, que es ocho. Ocho. Ocho entre cuatro es dos. Por tres es seis. Y seis octavos menos siete octavos es menos un octavo. Y ya está. ¿Cómo lo he hecho yo para que me salga bien? Pasa, pasa y tranquilo. ¿Qué me equivoco? Me he equivocado. He puesto un por. Lo tengo que poner un menos. Voy repasando a ver si me sale. Si no me sale...